...porque realmente es una medida tan insólita la que robó Macri cuando nuevamente prevé que la Fuerza Armada, la cierta intervega de la seguridad interna ya sabemos lo que pasó no hace tanto chicos, que dejaron 30.000 agujeros realmente así que por eso hemos dicho, Fuerzas Armadas nunca más son de nada estás afónica, pero vos sabés que cuando me mandás eso, Whatsapp me matás bueno, estamos en vivo con nosotros, todo esto está saliendo cortito, vos creías que el macrismo iba a ser capaz de esto, Tati? mira, realmente es como que no nos extrañó, ¿no es cierto? porque son tantas las violaciones a los derechos humanos que este hombre todos los días está haciendo pero realmente esto ya se pasó, ya se pasó así que por eso ha sido la respuesta querido, ustedes han visto miles de mil acá en el interior, en el extranjero en todas partes diciendo, Fuerzas Armadas basta claro, porque fueron por el 2x1, lo intentaron, le dijimos basta 500.000 personas en la plaza y vos sabés que, veremos la duda, si las Fuerzas Armadas están de acuerdo ojo, también hay que ver eso porque la oficialidad joven, ellos mismos han dicho en varias oportunidades que no tienen nada que ver con lo que hicieron los genocidas en aquel momento además, que nos quieren poner a, supuestamente, a cuidar la frontera eso no es para que no hagan gendarmería pero además ni están preparados los militares, ni tienen los elementos necesarios así que realmente es una fantochada como todo lo que está haciendo Macri ¿Vos creés que esto es para disciplinar un poco al pueblo, a los gremios, a los dirigentes políticos? ¿Qué qué? Que es para ningunear y para disciplinar disciplinar ¿Qué pasa? Que hace esto Macri de las Fuerzas Armadas para disciplinar Ah, qué bueno, no, es lo que quiere ser Generarnos miedo Claro, reprimir todo lo que sean marchas, protestas, que cada vez hay más y es lo que tenemos que seguir haciendo poner el cuerpo, salir a la calle, pacíficamente Pacíficamente Ya lo creo, y realmente, y eso lo decimos nosotras, eh que tenemos mucha juventud acumulada sin embargo, acá estamos y vamos a seguir Tati, desde quien quiere ver que oiga, te amamos Gracias Yo también Gracias Gracias Gracias